Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Y vamos con vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos, después del partido de ayer ante el Lugo en Copa del Rey, victoria que permitió al Atlético de Madrid estar en los octavos de final de la Copa del Rey, que tenéis el análisis por cierto en el canal que hizo Diego ayer por la tarde, si no lo habéis visto aún os dejaremos una tarjetita, después de todo ello vamos con noticias, sobre todo vamos a hablar hoy de Savic y el posible fichaje que puede caer incluso este mercado de invierno por el Fenerbahce, se ha pronunciado el presidente del club turco, también sobre la última hora de Guido Rodríguez y el Atlético de Madrid, según Pedro Morata, parece que podría haber un acuerdo de cara al próximo mercado de verano y también vamos a repasar un poco las palabras de Simeone, pospartido de ayer ante el Lugo, también las declaraciones de Javi Galán, de Nahuel Molina, algunos detalles más sobre esa lesión que ha terminado siendo un golpe tan solo de Azplicueta, así que vídeo interesante el de hoy. Bastante interesante porque venía sonando muy fuerte el posible traspaso de Savic al Fenerbahce y hoy su presidente lo ha confirmado, que es un jugador que interesa porque las informaciones las habíamos destacado, las de Yavis Abuncuoglu, porque es un periodista muy fiable, ya a veces cuando hablamos de Turquía decimos siempre lo de que no hay que hacer mucho caso porque sueltan muchos nombres y normalmente no suelen ser verdad, pero en el caso de este periodista es una persona muy fiable, muy cercana al Fenerbahce y quién más tiene que decirlo que el presidente del Fenerbahce y del club para confirmar ese interés en Savic, veremos si acaba llegando al fútbol turco, luego la información de Pedro Morata, otro periodista muy cercano a Gil Malin, ahora hablaremos un poco la relación que hay entre los dos y las declaraciones de los protagonistas del partido frente a Lugo, como dice Dani, tenéis el análisis en el canal, un partido que la primera parte dejó muchísimas dudas, sobre todo por parte de los suplentes de esa denominada unidad B que muchos de ellos no estuvieron a la altura y al final tuvieron que volver a salir los de siempre a resolver un partido que tendría que haber sido mucho más fácil desde el primer momento. Pues vamos a ir empezando con el vídeo, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto.com, también por Twitter y por Instagram a través de mensaje directo, dejamos todo en la descripción del vídeo aquí en YouTube y nada, para la gente que prefiráis comprarlos físicamente están disponibles en el puesto de Jaime en frente del gran escenario alrededor del Metropolitano, así que nada, una vez dicho esto empezamos con este vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos. Y vamos a empezar hablando del tema de Stefan Savic, venimos repasando durante los últimos informativos colchoneros, durante los últimos mercados de fichajes del Atlético Madrid, el tema de Savic, porque está sonando mucho, muchísimo para el Fenerbahce. La última hora la daba en el día de ayer Yagitsa Bunkwoglu, el Atleti ve con buenos ojos dejar salir gratis a Savic, este mismo mercado de invierno, hay que recordar de nuevo que el Montenegrino termina contrato en 2024, el Atleti adelantaría su salida para este mercado y parece ser que Savic le ha exigido al club turco un salario de 4 millones de euros al año, así que parece que el Fenerbahce, de hecho lo confirma Alicoc, el presidente del Fenerbahce, no sería fácil para el club turco, pero dice el presidente que van a hacer un esfuerzo. Leo textualmente lo que dice Alicoc, Savic es muy buen jugador y podría hacer aquí un trabajo que se ajustará a la perfección a las necesidades de nuestro equipo, pero su salario es muy alto, él puede salir libre de su club, pero el sueldo que pide es muy elevado, aún así, según comentaba Zurgus Nacarenas, hay bastante optimismo en Turquía. Claro, si al final el Atleti cede porque es un futbolista que acaba contrato en verano y luego también han confirmado desde Turquía la cantidad de partidos que tiene que jugar, porque hace unas semanas, os lo comentamos, nos han dicho que en el caso de Savic hay una renovación automática si llega a X números de partidos, lo único que no sabíamos cuál era el dato exacto, cuántos partidos eran los que tenía que jugar Savic y desde Turquía dicen que son 20 los partidos que tiene que jugar Savic para renovar automáticamente su contrato, luego igual hay alguna cláusula de que tienen que estar las dos partes de acuerdo, sobre todo el jugador, que por parte del club y si el jugador quiere no había otro remedio que renovar a Savic si llegaba a esos partidos y por eso igual también le interesa al Atleti que salga en el mercado de invierno porque igual si al final hay bajas en defensa tiene que jugar y acabaría renovando un año más. Si deja salir gratis el club a Savic es por un tema de la masa salarial, liberar masa salarial para tener más margen de maniobra y al parecer según las informaciones de Turquía y lo que comenta el presidente el Atleti dejaría salir gratis a Savic. Ahora el problema está con el futbolista que pide esos 4 millones de euros limpios y parece ser que es un sueldo demasiado alto para el Fenerbahce lo único que también comentan que hay optimismo y parece ser que se puede llegar a un acuerdo con Stefan Savic. Así que entramos en unas semanas claves, estuvo muy cerca de Arabia Saudí el pasado mercado de verano, tuvo muy buenas ofertas, lo único que tampoco llegaron a un acuerdo económico con el futbolista y este año, ya el año pasado perdió mucho protagonismo pero este año está jugando muy poquito Stefan Savic. Ayer no pudo estar por esa tarjeta roja que vio la temporada pasada frente al Real Madrid en el Bernabéu, eso no estuvo, tenía esa sanción pero tampoco está contando mucho para Simeone y creo que todas las partes pueden ver con buenos ojos una salida, ahora hay que ver si llegan a un acuerdo en el salario del futbolista. Sí, salvo por el tema del sueldo de Savic en Turquía que son esos 4 millones que pide, yo creo que más o menos todo podría llegar a encajar en un futuro a corto plazo para que Savic salga del Atlético Madrid después de muchos años en el club rojiblanco. De hecho también en el anterior mercado de fichajes hablamos de que Zeko, el delantero del Fenerbahce, está también haciendo casi de director deportivo porque es muy amigo de Stefan Savic y le gustaría mucho compartir vestuario con él, así que de aquí a unos días yo creo que se puede resolver todo para bien o para mal, depende también si queréis que Savic siga en el Atlético Madrid o no porque puede pasar de todo, que el Atlético se quede con Savic o que salga al Fenerbahce o veremos a ver si hay otro club interesado incluso de Árabe Saudí. Vamos a hablar ya del tema de Guido Rodríguez, aquí vemos al centrocampista del Betis, primero vamos a escuchar lo que dijo ayer Pedro Morata en directo gol que recopiló, subió a Twitter Mercado ATM porque es muy interesante lo que comenta y bueno ya es, según él, sería un fichaje confirmado de cara a la próxima temporada, vamos a escucharlo. En lo deportivo vuelve a emerger el nombre de Guido Rodríguez. Sí, esta es una información que ya ofrecimos en su día en directo gol y es un acuerdo, un principio de acuerdo que tiene el Atlético de Madrid con el agente del futbolista y con el futbolista, si esto no sufre ningún retroceso ni ninguna marcha atrás sobre lo que está hablado, este futbolista que cuenta con el beneplácito de Andrea Berta y de Diego Pablo Simeone se incorporará libre el próximo 30 de junio. Es más, hubiese habido alguna opción que se incorporara en el mercado de invierno si no se hubiese lesionado. Es prueba de que algo sucede con Guido Rodríguez en el Betis, que el Betis ya se ha cubierto y ha firmado otro futbolista en esa posición para cubrirse a futuro porque el Betis ha intentado por todos los medios renovar a Guido Rodríguez y no lo ha conseguido. Luego, insisto que todas las pistas llevan a que este futbolista se incorporaría al Atlético de Madrid a partir del 1 de julio libre de contrato. Pues ahí está esa información de Pedro Morata. Repetimos, el Atleti podría tener ya un acuerdo con Guido Rodríguez para ficharlo en el mercado de verano. Hay que recordar que Guido Rodríguez también termina contrato en 2024 y es por eso que se puede llegar a este acuerdo legalmente ya en el mes de enero. Un fichaje que se lleva hablando ya muchas temporadas. Un futbolista que siempre ha gustado mucho a Simeone y que igual era uno de esos objetivos de cara al mercado de invierno. Lo único que hace una semana sufrió una lesión de tobillo. Va a estar fuera hasta principios de marzo, se estima, por lo que para el mercado de invierno está totalmente caído. Pero en este caso, Pedro Morata, una persona que tiene muy buena relación con Gil Marín, por eso coger con importancia esta información, habla de ese acuerdo. Mismamente, el otro día vimos un artículo en el que Pedro Morata se deshizo en elogios hacia la figura de Gil Marín y claro, ese tipo de artículos pues luego tienen también su recompensa a nivel de filtraciones de ciertas informaciones y en este caso es Pedro Morata quien informa que puede haber ese acuerdo entre el Atlético de Madrid, Guido Rodríguez, y su representante de cara al próximo verano. Porque ahora en invierno, como comentamos, es un jugador que está lesionado y no interesa. El Betis lo ha intentado por todos los medios buscar la renovación de Guido, pero al parecer no ha llegado. Y no ha sido la única información que ha dado Pedro Morata sobre el club y también relacionada con Gil Marín. Sí, vamos a escuchar también lo que dijo sobre la posible venta del Atlético de Madrid por parte de Gil Marín. Aquí lo tenemos. Sí, hay mucha información reciente respecto a la posibilidad de la venta del club, valoraciones incluso del Atlético de Madrid. Ha habido mucho movimiento en este sentido. Se han situado incluso nombres concretos interesados en la compra del Atlético de Madrid. Se ha hablado del fondo americano Ares, que es uno de los accionistas del Club Atlético de Madrid. Bien, hay que recordar que Miguel Ángel Gil Marín, que es el accionista mayoritario del Atlético, la información de la que dispongo es que hasta que no finalice la ciudad deportiva y del ocio nueva del Atlético de Madrid, que esto no va a suceder antes de final de 2025, principio de 2026, es cuando Miguel Ángel Gil, digamos, cerrará el círculo, un círculo muy amplio que empezó con el club en segunda división, intervenido judicialmente por Luis Manuel Rubí y con a luminosis el estadio, y que finalizaría, veintitantos años después, con un Atlético de Madrid totalmente consolidado en Champions, con un Atlético de Madrid con un estadio nuevo y pagado, y con una ciudad deportiva nueva y del ocio. Este sería, digamos, la foto en blanco y negro y en color, y ese es el momento que Miguel Ángel Gil a día de hoy tiene elegido, como cuestión de decisión suya, de aceptar ofertas por la venta del club. No va a haber herencia, no se va a quedar ningún hijo suyo, no se va a quedar ningún familiar. En ese momento la idea que tiene Miguel Ángel Gil, pero esto faltan todavía unos dos años aproximadamente, será cuando él se plantee vender su mayoría accionaria del Atlético de Madrid. Pero en este momento no está en eso el mayor accionista del Atlético y el CEO del club. Un Pedro Morata que, como señalábamos, es muy cercano a Gil Marín, y que comenta, según su información, lo que venimos diciendo mucho tiempo. A pesar de todas las noticias, los rumores de la posible venta del club por parte de Gil Marín, llevamos diciendo mucho tiempo que, hasta que no esté construida la ciudad deportiva, la ciudad del deporte alrededor del Metropolitano, yo creo que Gil Marín no iba a moverse para vender el club. Sí, me acuerdo cuando se anunció el proyecto, que es lo que comentábamos, que nos daba la sensación de que el movimiento era claro por parte del club, luego muchos otros periodistas confirmaron esas sensaciones que teníamos, y es algo normal y lógico, porque al final lo único que va a hacer el club con la construcción de todo alrededor del Metropolitano es revalorizarse, y muchísimo, por eso una venta del club va a ser mucho más provechosa para Gil Marín dentro de un par de años o cuando sea, se estima que sean dos, tres años la venta, porque parece ser que en ese tiempo ya va a estar absolutamente todo construido, y en este caso Pedro Morata confirma eso, en dos años ya veremos, porque hace poco salió una oferta, o una posible oferta, creo que fue Jugones, que infiltró esta información, al parecer no era cierta, por eso que estamos comentando, incluso se desmintió que hubiese interés real de aquel magnate americano, pero en este caso es algo obvio y lógico por un tema económico y que se va a revalorizar muchísimo el club, y esta es la doble información por parte de Pedro Morata, a nivel de fichajes sería el de Guido Rodríguez, un jugador que puede encajar por perfil, aunque es justamente el perfil de futbolista que necesitamos para el mercado de invierno, ojalá el club se mueva, porque está claro que se necesita gente nueva y alguien que dé ese salto de calidad en el centro del campo, pero de cara al verano, si esto es cierto, parece ser que ya habría un fichaje, o al menos un acuerdo por ahora cerrado, que luego también se tiene que llegar a verano, firmar todo y que se puede caer, como puede pasar en otros tipos de fichajes. Quizás lo ideal seguramente sea fichar a Guido, sí, en el mercado de verano, porque ahora está lesionado, llegaría libre, pero también que el Atlético se refuerce en el mercado de invierno con otro pivote, con otro centro de avistad, porque yo creo que es lo más urgente a día de hoy para el Atleti en este mercado y Guido no llegará, como decimos, como dice Pedro Morata, hasta el próximo mes de junio. Igual también, de cara al próximo verano, no tendría que ser incompatible, porque Sineone también puede pensar en algún momento la vuelta a un 4-4-2 y ahí se necesitan dos pivotes, y ahora mismo no hay ninguno en la plantilla, que tampoco sería incompatible fichar un pivote ahora y otro de cara al verano, pero bueno, ya sabemos, con lo que cuesta fichar a uno, estos son capaces de dejar a Guido cerrado y no traer a nadie en el mercado de invierno, aunque esperemos que no sea así. Pues déjanos en comentarios qué os parece la información de Pedro Morata, tanto de Guido Rodríguez como también de esa venta del club por parte de Gilmarín, también lo que hemos comentado antes de Savits. Ahora, antes de ir con declaraciones postpartido de ayer ante el Lugo, o si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Como decimos, vamos a repasar declaraciones postpartido del día de ayer. Empezamos por Diego Pablo Simeone, que habló también después del partido, y bueno, vamos a comentar un poco lo que dijo, vamos a leerlo. En primer lugar se refirió a Memphis Depay y a esos dos goles. Dijo el argentino, los dos goles son muy importantes para Memphis porque vive del gol, lo necesitamos, necesitamos que esté bien y que con su trabajo siga mejorando para que aparezcan las situaciones de gol. Tiene una categoría muy importante en los duelos y en los tiros. Claro, un Memphis Depay que todos vimos que le costó, le costó bastante durante todo el partido, pero es verdad que dejó esos dos goles que yo creo que podrían, ojalá, sean importantes de cara al corto plazo para que se vaya activando, vaya entrando mejor en juego y que le den confianza, sobre todo. Y al final dieron el pase hasta el momento de los goles, no estaba siendo para nada un buen partido de Memphis, no estaba combinando bien. También poco da las posibilidades que sí que da Morata yendo al espacio y es algo que necesita el equipo, tener a ese delantero que rompa el espacio, que estire al equipo y no estaba siendo para nada bueno. Con la entrada de Griezmann, de Koke y de Paul vimos a un Memphis algo más participativo, un buen balón hacia Molina, pero no estaba siendo nada bueno su partido, lo único que marcó dos goles muy importantes porque al final dieron el pase, uno donde tiene que estar el delantero centro y otro con una muy buena maniobra, ese recorte, filtró el pase, el recorte y la buena definición porque el balón iba adentro a pesar de que tocan el jugador del lugo y ya acaba dentro de, vamos, acaba en el fondo de las redes, pero ojalá veamos una mejor versión de Memphis porque necesitamos un delantero suplente al nivel de Morata y también que derrotación porque lo que estamos viendo que quitas a los titulares y los otros no están compitiendo ni están ofreciendo posibilidades a Simeone. Y luego también ha dicho, cuando repase el partido volveré más al concepto individual de cada uno. Felicité a Galán porque hice un partido con intensidad, con ímpetu, con ganas de jugar. Me gusta que Galán tenga rebeldía, aunque los jugadores cometan errores, me gustan los que quieren competir. Y coincide un poco con lo que comenté ayer porque los suplentes no me habían gustado, pero creo que Galán, a lo poco que ha jugado, sí que estuvo bien, al menos fue un partido muy intenso, estaba siempre muy encima de su marca. En defensa hay cosas que mejorar, ciertos conceptos, pero eso se acaba cogiendo con los minutos, pero por lo demás fue de más a menos, es cierto. En la segunda parte volvió a tener un buen nivel, pero creo peligro, dio una muy buena asistencia y creo que fue de lo más destacable del partido y sobre todo si hablamos del nivel que dieron el resto de jugadores que no son tan habituales con el equipo, así que yo creo que se debe estar contento con el trabajo que hizo ayer Galán y Simeone se lo quiso recompensar con esa felicitación. Sí, mientras tenga ese compromiso yo creo que puede llegar a convencer a Simeone dentro de poco, a ver si tiene más minutos, pero también la competencia es muy complicada, porque en ese carril izquierdo están Lino, están Riquelme, si cambia al 4-4-2 quizás hay más posibilidades, aunque Renildo, cuando vuelva también de la Copa de África, también tiene esa posición, así que veremos a ver qué hay de Javi Galán, pero coincido en que yo creo que de los menos habituales de los que jugaron ayer fue el que hay mejores sensaciones de juego, quizás más mejores en ataque que en defensa, pero también quiso recompensarla así Simeone con esas declaraciones pospartido. También sobre el segundo tiempo Simeone comentó, en este segundo tiempo frente al Lugo hubo una mejora de juego, Jiménez hizo buen partido, Bitzel mejoró, la entrada de Paul, Griezmann y Koke fue buena y los tres nos dieron fluidez en el juego, yo creo que fue un Atleti completamente distinto el de la segunda parte que el de la primera, aunque tuvo también sus ocasiones el Lugo en esa segunda mitad, pero ya con los más habituales, con Griezmann, con Koke, con Depol, como dice Simeone, yo creo que el Atleti se impuso, aunque para mí es ciertamente preocupante que tengan que salir los más titulares, los mejores del equipo, para salvar un poco los muebles de la primera parte, la mala primera parte que estaba haciendo el club. Eso es, que tampoco es un partido para sacar conclusiones por nada, por el nivel del Lugo, es un partido de Copa, jugadores que no están jugando mucho, pero a mí sí que me parece preocupante, porque son futbolistas que tendrían que ir mucho más sobrados contra un equipo de primera Real Federación, que van a competir, no es un nivel muy bajo, al final son jugadores que están al borde de ser profesionales, del fútbol profesional, es gente que se dedica directamente al fútbol y pueden poner en un problema. Ahora, la diferencia que vimos entre los jugadores de la primera parte a los de la segunda es muy notoria, y sí, en los primeros minutos tuvo esa ocasión el Lugo, pero por lo demás era una imagen completamente distinta, había fluidez con el balón, jugadores que quieren el balón constantemente, se empezaron a asociar Griezmann, Depol, Coque, todo cambió, Bitzel estuvo mejor también como central, Jiménez completó un muy buen segundo tiempo y eso sumado a las dos ocasiones que sacó, que eran límites, al final eran prácticamente goles y sacó el balón Jiménez en la línea, perdón, eso que en el gol no estuvo acertado, primero por el balón que no consigue ganar, luego no tapa, pero el resto del partido de Jiménez sí que estuvo bien y fue una mejora bastante grande y como tendría que haber sido yo creo que grandes tramos de la primera porque empezó bien el equipo, lo único que se desinfló por completo. Sí, después hablo también sobre el Lugo, sobre qué le pareció el Lugo, dijo sorprender no me sorprendió el Lugo porque ya lo habíamos visto, subieron un punto en intensidad en el primer tiempo, ganaron los duelos en esa primera mitad y eso va muy bien en el futuro del Lugo, un Lugo que compitió, como bien dice Simeone, quizá más de lo que muchos esperaban, pero es verdad que el Lugo, yo creo que es, no sé si considerar lo histórico de la segunda división, pero lleva mucho tiempo jugando en segunda división, ahora está en primera Real Federación y la verdad es que dejó buenos detalles, su delantero también, el gol que hizo fue muy bueno, así que también yo creo que es uno de esos equipos que pudieron dar la sorpresa si quizás no le hubiera tocado el equipo que le tocó, que es el Atlético de Madrid. Sí, encima es un equipo que igual no le está yendo todo lo bien que ellos buscaban, porque al final es un proyecto para volver a segunda división, pero sí que es un buen equipo y van a competir, que no son cojos ni nada por el estilo, son futbolistas que seguramente muchos de ellos puedan estar en segunda división, alguno que podamos ver en próximos años, sobre todo hablando de los jugadores jóvenes y van a competir, en el fútbol es lo bonito de este deporte, que puede coger un equipo de categorías inferiores que como te descuides pueden hacer frente y también habló de lo que pasó en el descanso y dijo Simeone, en el descanso hablamos de fútbol, de qué manera podíamos encontrar los espacios con un equipo que ganaba los duelos, que tenía una alta intensidad. El equipo entró muy bien tras el descanso y en el global hizo un buen segundo tiempo y fue justo ganador. Esos problemas que estaba encontrando el Atleti a balón parado, estaba creando mucho peligro el Lugo, estas ocasiones de más peligro llegaron a balón parado y por suerte en el descanso se cambió, pero deja esa imagen bastante preocupante de que los suplentes ya daban malas sensaciones en los partidos que habían entrado a las segundas partes, que el equipo bajaba mucho y ayer se pudo ver desde los primeros minutos porque fueron los titulares. Sí, quizás ayer tocó Cholina en el descanso para los que estaban jugando en el Atleti Madrid. Por cierto, recordar que mañana lunes a la 1 es el sorteo, sorteo de los octavos de final en el que estará el Atlético de Madrid tras ganar ayer al Lugo, así que también estaremos atentos a lo que ocurra en ese sorteo porque ya van quedando menos equipos y son de mayor entidad, así que hay que tener ya mucho cuidado con lo que toquen ese sorteo. Además de Simeone, hablaron también después del partido tanto Nahuel Molina como Javi Galán. Empezamos por el argentino, que también fue titular ayer en el carril derecho, habló sobre el partido, dijo la copa no es fácil, los equipos se dejan la vida y es un partido importante para todos. Nos complicó con el empate, tuvimos jugadas en las que sufrimos, pero el equipo lo sacó adelante y por suerte seguimos en la copa. Sobre las diferencias entre la primera parte y la segunda, dijo, cuestión del partido. El rival también juega, es fútbol, no nos puede pasar. Sabemos que tenemos que subir el nivel y seguir jugando como en el segundo tiempo y sobre los partidos fuera de casa, los problemas que ha tenido el Atleti Madrid para ganarlos, sobre todo también muchas derrotas encadenadas en liga, dijo Nahuel. No sé qué son problemas, es difícil jugar ante un equipo en su casa que te conoce, pero sabemos el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y tenemos que jugar de visitante o en Arabia y como toca ahora, con las mismas ganas. También, como decimos, habló Javi Galán y se mostró bastante satisfecho con los minutos que había jugado como titular, porque la verdad es que cuando le tocó jugar ante el Celtic dejó bastantes dudas, pero ayer, antes y luego estuvo mejor. Dijo Javi Galán, muy contento en lo personal, por volver a disputar minutos, pero sobre todo en lo colectivo, porque ganamos y pasamos de ronda, que es lo importante. Además, sobre todo, habló sobre lo que le pidió Simeone al resto de jugadores en el descanso, dijo que seamos fuertes en los duelos, estábamos perdiendo algunos duelos y eso nos hacía meternos atrás. En la segunda parte, la gente que ha entrado, ha entrado muy bien, hemos subido mucho la intensidad y se ha notado y ambos, tanto Nahuel Munea como Javi Galán, se refirió al partido de Supercopa, que ya es el miércoles, ante el Real Madrid, así que también muchas ganas de ver cómo progresa este equipo, porque ojalá se parezca más al de la segunda mitad que al de la primera. Hombre, eso esperemos que sí, porque si no contra el Real Madrid complicado y es una opción para título, lo traeremos la próxima semana al canal. Y del partido de ayer, lo destacamos en el análisis, Riquelme recibió muchas patadas, yo creo que por eso fue cambiando en el descanso, pero también nos preocupó un poco la imagen que dejó Azpilicueta, yéndose en los últimos minutos del partido, el equipo acabó con 10, porque Azpilicueta notó unas molestias en la rodilla izquierda, por suerte, ya lo dijo él por Twitter, no va a haber ningún problema, Marca también lo confirmó, va a estar de cara a la Supercopa de España, fue un pequeño susto, precaución, y luego también vemos que Jiménez, creo que fue en el primer tiempo un balón que roba a uno de los futbolistas de Lugo, cuando ya se estaba metiendo al área, llegaba a línea de fondo, corta muy bien ese balón Jiménez, y nada más levantarse, vimos que se llevaba la mano atrás, pero fue por esa quemadura que vemos en pantalla, que yo creo que ayer por la noche le tuvo que molestar un poquito. Marcas de guerra en el muslo de Jiménez, partido duro el de ayer, incluso coincidió en que pudo haber algún que otro expulsado en el Lugo, sobre todo, y Azpilicueta, que al final dejó ese susto por ese golpe en la rodilla, pero que finalmente, como dice Marca, estará del todo, estará al 100% en la Supercopa de España. Veremos a ver si es titular o no, porque también partido importante, Azpilicueta no es titular indiscutible, pero sí que yo creo que es una figura... Está cumpliendo siempre. Sí, una figura que cumple siempre en el Atlético de Madrid. Así que con estas dos imágenes de Jiménez y de Azpilicueta, cerramos este vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos. Un vídeo en el que hemos aprovechado para hablar un poco más, dejar unas últimas sensaciones del partido de ayer ante el Lugo, también repasando las declaraciones después del encuentro tanto de Simeone como de Nahuel Molina y de Javi Galán, y también hemos repasado también las últimas noticias tanto de Savic y su posible fichaje por el Fenerbahce este mismo mercado de enero, y la información de Pedro Morota tanto de Guido Rodríguez y de su posible acuerdo con el Atlético de Madrid, también de su información sobre la posible venta del club del Atlético de Madrid por parte de Gilmarín, pero se prolongará por lo menos hasta los próximos dos años. Por cierto, también antes de cerrar, felicitar a Llano Black. Hay que felicitar a Llano Black porque es su cumpleaños, cumple 31 años, así que felicidades al que para nosotros es el mejor portero de la historia del club y, de hecho, uno de los mejores jugadores en general de la historia del Atlético de Madrid. Sin lugar a dudas, un futbolista totalmente diferencial, que hemos tenido la suerte de disfrutar muchos años y tenemos la suerte actualmente también de seguir disfrutando de Llano Black, que hoy cumple 31 años y no podíamos irnos sin felicitar al esloveno, a Llano Black, así que muchísimas felicidades y ya esta semana nos vemos con más episodios del mercado de fichaje, seguramente mañana y luego ya la previa y el análisis de ese Atlético de Madrid-Real Madrid de la Supercopa de España. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, qué os ha parecido sobre todo las informaciones de Savic y su posible fichaje por el Fenerbahce, qué creéis que va a pasar, también lo de Guido Rodríguez y la venta del club por parte de Pedro Morata y lo que ha comentado Simeone, Nahuel, Javi Galán al final del partido. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.